No, pues dos toneladas de pura monta, compa. Ya, pues vamos a ver nada. Hombre, mira, oye, aquí... Aguas, aguas, ahí vienen las chotas. ¡Alto en nombre de la ley! ¡Nadie se mueva! ¡Hey, tú! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Zuka y me apellido Motón y siéntese, mi comandante, porque ahorita vamos a ajustar las cuentas. ¡Mesero! ¡Tráeme una botella de Buchanan! ¡Y al comandante! ¡Tráele una de Listerín, porque le apesta la buchaca! Se encontraron dos rivales en el bar, el navegante. Uno andaba bien vestido con un arco traficante. El otro vestía de verde. Dicen que era un comandante. Tómate un trago conmigo y le decía al comandante. Yo sé que me andas buscando yo también quería encontrarte. Voy a darte en pase ahorita al infierno, comandante. Ese trago y ese pase muchos me lo han ofrecido pero eso a mí no me asusta todavía me encuentro vivo. Tal vez no han hecho las balas o el valiente no ha nacido. Óyeme bien comandante te me estás poniendo bravo no porque seas del gobierno me importa un poco tu grado los he visto más perrones que a mis pies se me han hincado. y a mi padre me le hincó menos a un contrabandista si no traemos tantas ganas vámonos muriendo ahorita ya traigo el diablo metido y la sangre calientita. Enfrentarse a un traficante te lo digo desde ahorita es como enfrentarse a un toro y agarrarle las puntitas no es igual verlo de lejos que torearlo de cerquita. Me perdonas que me ría mira como estoy temblando pero tú ni te imaginas como lo he estado deseando quitarle el cuero a palazos a un toron de contrabando adiós pistolas famosas también bar el navegante tu presencia es de la muerte del mentado comandante si no pueden ni se pongan con un narcotraficante con un narcotraficante